Si aún sufres porque no llegas a tiempo para ver tus programas favoritos, o peor aún, se te olvidan los horarios, tenemos que decirte que estás viviendo en la prehistoria. Lo de hoy es que lo que quieras ver se adapte a ti y no tú a lo que quieres ver. ¿Cómo? Pues con tu Samsung Smart TV. La diversión pasa cuando tú quieres. ¿Saliste tarde de trabajar y ya no alcanzaste tu programa? Prende tu Smart TV, abre tu app de Netflix y ve tus capítulos favoritos y sin cortes comerciales. ¿Se te antoja una película, pero eres de esos que se paran por comida muchas veces? No hay problema. Puedes pausar con solo oprimir un botón, prepararte lo que quieras con calma y sin perderte las partes importantes. ¿No te gusta la TV y prefieres ver los videos de YouTube? Pues tan sencillo como abrir la aplicación de YouTube que ya viene precargada en tu Samsung Smart TV. Y si no está precargada la app que buscas, ingresa a Categorías y descárgala. Puedes ver todos los videos de Garullo, me lo dijo Lola, Salud180 y mucho más, en pantalla grandota y en Full HD. Y sí, eso incluye la alcoba del Sirreyes. Incluso puedes encontrar qué ver por temas específicos, como la app de National Geographic Kids. De verdad, hay para todos los gustos y estados de ánimo. Además, si tienes una cuenta de Samsung, tus apps se sincronizan en todos tus dispositivos móviles, para que lleves tu entretenimiento a donde tú quieras. Eso sí es que el entretenimiento se adapte a tu estilo de vida. Toma el control de tu programación con tu Samsung Smart TV, donde la diversión pasa cuando tú quieres.